LLAMANDO A LOS AUTOBOTS LLAMANDO A LOS AUTOBOTS ¿Qué fue esto? LLAMANDO A LOS AUTOBOTS ¡Fue una locura! Increíble, pero fue una locura, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Optimus está aquí! LLAMANDO A LOS AUTOBOTS Allí, después de todo, hay esperanza ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! El gran líder de la galaxia libre ha vuelto Sabía que lo lograrías, jamás lo dudé Recibimos tu aviso, hemos estado esperando ¡Hay que festejar! ¡La pandilla está unida otra vez! POR Oiltro